La vieja mesa de madera Estaba allí no sé cuánto tiempo preguntándome qué estaría pensando ella de mi texto y de mí. El sol se filtraba por su pelo castaño arrancándole reflejos encendidos. La luz rebotaba en los platos del desayuno y en la blancura de las cuartillas iluminaba su semblante. Estaba inmóvil, atenta. Me pareció más atractiva que nunca y noté cómo algo se deslizaba suavemente en mi interior. Cómo la muchacha dejaba de ser una simple asistenta para transformarse en una mujer cuyo interior, cerrado y secreto, de pronto deseaba conocer. Al fin y al cabo estaba leyendo un libro y eso significaba inteligencia y diálogo interior. Pensé de forma quizá idealista que yo me había impregnado de ella a través de su sangre y ella de mí a través de mi texto. En aquella tenebrosa soledad del caserón éramos como dos náufragos, sin afectos. Y algo estaba sucediendo entre nosotros, podía sentirlo. Algo que no me dejaba indiferente.